¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Es un librazo, lo escribió el doctor Jesús Amaya, editorial Trillas. No me acuerdo si es ¿Qué pasa o qué hago si mi media naranja es toronja? ¿De qué habla? Un estudio científico sobre las diferencias físicas que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer. Antes se decía hombres y mujeres somos diversos, ¿por qué? Pues por el carácter, no es el carácter, es el cerebro. También el carácter, pero es el cerebro. Bueno, ¿por qué la mujer se acuerda de todo? Ah, porque son rencorosas. No, no es por eso. Tienen una parte del cerebro, la parte de la memoria, mucho más grande que la del hombre. Es así, es científico, ¿eh? ¿Por qué el hombre piensa más en intimidad? Porque son unos desgraciados, pervertidos, sin ver... Porque cerebralmente se lo pide el cerebro. Así son. Piensen que en el reino animal los machos son así con respecto a las hembras. Entonces, son cuestiones cerebrales. Leer ese libro te va a ayudar muchísimo. Yo te pongo además tres, cuatro ejemplos. Primero, el hombre cuando habla, utiliza un... Cuando habla expresa ideas... No, perdón. La mujer cuando habla expresa sentimientos y emociones y por tanto usa un promedio de ocho mil quinientas palabras al día. Es científico. El hombre cuando habla expresa ideas y pensamientos y por tanto un promedio de tres mil quinientas palabras al día. ¿Qué pasa si tu mujer estuvo todo el día metida en el dentista o en un centro comercial con un carrito comprando y en todo el día no dijo más que tres mil palabras? Te toca a ti en la noche oír otras cinco mil más o menos. Pero además, las tienes que oír porque son acumulativas. Si no las oyes al día siguiente son diez mil, quince mil y así vamos. Como la lotería nacional. Al revés, ¿qué pasa si tu marido estuvo toda la mañana en juntas de negocios, etcétera, y ya dijo seis mil palabras? Llega la noche y no le sacas una ni bajo tortura. Y entonces, ¿cómo reaccionan hombres y mujeres? Ya no me quiere, no me hace caso. Te estuve esperando para platicarte todo, eres un petardo. Ya no te aguanto, déjame ver la televisión, cállate un segundo. ¿Quieres defender el amor? El amor comprende que te casaste con una persona que parecía que quería y era igual a ti. Es un hombre, es una mujer. Segundo, socialmente. Imagínense cinco o seis señores viendo la televisión, el partido de fútbol. Se acaba la botana. ¿Qué pasa? El que está en la esquina se levanta corriendo a la cocina pero sin quitar los ojos de la televisión. Y cuando los tiene que quitar porque hay una barda, rápido pega un salto a ver el refrigerador, agarra dos six packs de cervezas, unos cacahuates, tira la mitad en el camino, regresa, avienta todo en la mesa y pregunta, ¿qué pasó? No pasó nada, un tiro de esquina y un saque de banda. ¿Quieres que haya pasado? Nadie gritó gol. Cinco mujeres viendo la televisión, llámese las olimpiadas, el Miss Universo o lo que sea. Se acaba la botana, se levanta una y van otras tres o cuatro detrás de ella. Todas a la cocina. Abren, destapan, sirven en platitos, sacan servilletitas, limpian lo que tiró una, vienen platicando a la tele y cuando llegan las dos que se quedaron no están viendo la tele. Están platicando entre ellas, no pusieron stop. Lo que le interesa a la mujer es la chorcha, la convivencia, no la televisión. No, somos tan diversos. Otra, en una reunión como esta o imagínense mil personas, un cine, un teatro. De pronto una señora quiere ir al baño. ¿Qué es lo primero que hace? Llevarse otras tres o cuatro al baño. ¿Quién quiere ir al baño? Ahí vamos todos al baño. A mí alguien me dice, padre, ¿me acompaña al baño? Lo pateo hasta que se le quiten las ganas. Somos tan diversos. Dice este tipo, esto no es exactamente así, pero para que entendamos, lo describe así. El cerebro de un hombre tiene cajitas. Está la caja de la intimidad, la caja de los deportes, la caja de los negocios, la cajita del dinero, la cajita. Y entonces él de pronto está en la cuestión trabajo, dinero, intimidad y todo lo demás no importa. No importa. Las mujeres no tienen estas cajitas, las mujeres tienen como cables, todo así enredado, todo conectado. Y además haciendo así como... Una cosa espectacular. Están en la intimidad y están pensando en el hijo que no ha llegado. Están en la cocina y están pensando qué le van a decir al marido cuando llega. Todo está conectado así, entrincado. Si se mueven rápido se oye... Y lo peor de todo, el hombre tiene una cajita que se llama, incluso le puso el nombre en inglés, se llama Nothing Box. Una cajita en donde no hay nada. Y la mujer no tiene esta cajita. Y por eso las mujeres se desesperan, porque el hombre puede estar haciendo nada. Nada. ¿Qué haces? Nada. Hay que hacer... Hay que hacer algo. Dicen, ¿tú? Yo no. La mujer tiene que estar haciendo algo, entonces se desespera con esta Nothing Box que no la tiene y no la encuentra. No la puede tener. Y es tremendo, ¿no? Y por eso llega el hombre a su cama, se tira, agarra el control de la televisión y empieza a pasar canales y dice... ¿Qué ves? Nada. En cinco minutos ha pasado por 48 canales. No está viendo nada. La mujer si prende la tele va a ver la novela, la olimpiada, el campeonato, la receta de cocina. ¿Te das cuenta cuánto somos diferentes? Pues bueno, defender el amor significa comprende que te casaste con un hombre, con una mujer.